Música ¿Para qué seguir así? Haciéndonos tanto sufrir Ya lo nuestro terminó Y no queda solución para volver No quiero creer en ti Esperanzas que no he de cumplir Sufro tanto igual que tú Y no te quiero mentir Por eso dale la oportunidad a tu corazón de tener por quien vivir Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Haciéndonos tanto sufrir Y no queda solución para volver El motivo y la razón Lo sabes tú muy bien Es tan triste el final que está teniendo nuestro amor Amándonos así Y sentir por dentro destrozado el corazón Con este adiós Llega el fin de nuestro amor Y solo me queda decirte Dale la oportunidad a tu corazón de tener por quien vivir Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Lo nuestro terminó Lo nuestro terminó Y no queda solución para volver El motivo y la razón El motivo y la razón Lo sabes tú muy bien Dale la oportunidad a tu corazón de tener por quien vivir Y busca un nuevo amor Y que te haga muy feliz Lo nuestro terminó Y que te haga muy feliz